Al menos 82 personas han muerto como consecuencia del seísmo de magnitud 7 registrado prácticamente en la línea de la costa de la isla Lombok, afectada posteriormente por un tsunami de baja intensidad. Asimismo, también se han registrado daños materiales en la ciudad más grande de la isla, Mataram, de por sí deteriorada por otro terremoto ocurrido a finales del mes pasado. En ningún momento la altura de las olas creció por encima de los 15 centímetros adicionales. Tras la declaración del seísmo, las autoridades han dado orden a la población próxima al mar de que evacúen a lugares elevados, como la ladera del volcán Ranjani, según la Agencia Indonesia de Meteorología, Climatología y Geofísicas en su cuenta de Twitter. Si quieres saber más del tema, visita nuestra página laverdadnoticias.com.